¿Qué se espera de este juicio? Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecer su presencia, aunque sea de manera previa al inicio ya en sala de este juicio en la Audiencia Provincial de España. Yo tan solo indicarles que vengo a este juicio a defender mi honestidad, a defender mi honradez y a defender mi integridad personal. Y por supuesto, a demostrar ante este tribunal que toda mi actuación siempre fue conforme a derecho. Conforme al informe del secretario general, conforme al informe de los letrados de los servicios jurídicos del ayuntamiento y conforme a ley. Es importante por aquello del levantamiento de los reparos. El artículo 217 de la Ley de Haciendas Locales establece la indelegabilidad del levantamiento del reparo. Eso quiere decir que es una competencia que no es de ley. Por lo tanto, al alcalde corresponde levantar reparos. Y al pleno de la corporación, que también levantó reparos en innumerables ocasiones. Por lo tanto, lo levantó el alcalde en el ejercicio de una competencia legal y lo levantó el pleno en el ejercicio de una competencia legal. Por lo tanto, yo tan solo poner de manifiesto lo que significa también el escrito del Ministerio Fiscal. Como ustedes saben, no me acusa absolutamente de nada. Y esa va a ser, sin lugar a dudas, la hoja de ruta que yo defienda en este tribunal. Dos últimas consideraciones. Quiero agradecer de manera muy sentida a muchísimos jiendenses que a lo largo de estos tres años que llevo ya inmerso en este proceso judicial, día a día que me ven por la calle, me animan y sobre todo lo que es más importante, creen en mi honestidad, creen en mi honradez y creen en mi interés. Y ese patrimonio no me lo quita ni siquiera esta querella política del Partido Socialista Obrero Español. Porque yo estoy ante una querella política, simple y llanamente ante una querella política. Lo sabe, lo conoce. Otra cosa es el uso tergiversado que se quiere hacer simple y llanamente para dañar en una estrategia absolutamente canallesca la imagen de una persona. Y por último, agradecer, como he dicho en anterioridad, a los innumerables jiendenses. No se pueden imaginar cuántos por la calle me dan ánimos. Me dicen hacia adelante, nos sentimos orgullosos de ti. Agradecer a mis innumerables compañeros del Partido Popular de Jaén. No lo he podido mencionar, porque son muchos que hoy me querían acompañar. Les he convencido de que no viniera. Hoy, evidentemente, esta es una prueba que yo debo de afrontar y la afronto fundamentalmente para defender, como les he dicho al principio, mi honestidad, mi honradez y mi integridad. Y, por supuesto, que mi actuación siempre fue conforme a derecho. Pero quiero dejar constancia, en la medida en que ustedes están presentes en los medios de comunicación, de mi gratitud a las decenas y decenas de cargos públicos del Partido que hoy querían acompañarme en señal de solidaridad y apoyo. Les agradezco de verdad ese gesto y, evidentemente, mi reconocimiento también público, como lo he hecho con los innumerables jiendenses que me han hecho. ¿Cuánto de coste personal conlleva el tener que sentarse en un banquillo, aunque no le apuse el Ministerio Fiscal? El coste personal es irreparable. El coste personal es irreparable. Sobre todo cuando uno se enfrenta a una querella política, como es a la que yo me estoy enfrentando. Ese coste es irreparable. Pero bueno, esto va de principios. Que cada uno analice su actuación, que cada uno analice su estrategia y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo vengo con la conciencia extraordinariamente tranquila. Soy una persona que ha actuado siempre conforme a derecho. No lo digo yo, lo dice también el Ministerio Fiscal. Y, por lo tanto, como usted comprenderá, cuando uno tiene la conciencia muy tranquila, actúa con plena tranquilidad en el ejercicio de sus acciones y declaraciones. Sí, pero ahora, perdón, el coste personal ha dicho que es irreparable, ¿no? El coste personal es irreparable. Y ya he denunciado la estrategia miserable y canallesca del Partido Socialista Obrero de la Mía. Pero ese coste, sin lugar a dudas, es irreparable. Y respecto a la postura del Partido Popular, que bueno, ha dicho que es algo personal de usted, ¿no? Bueno, mire usted, yo me di de baja como militante del Partido Popular en el momento en el que se procedió a la apertura, al auto de juicio. Ahora lo marcan los estatutos del partido, ¿no? Por lo tanto, como usted comprenderá, ha llegado un poco tarde. Pero he querido agradecerle a las decenas y decenas de cargos públicos de mi partido, que hoy querían acompañarme. Les he dicho que no, que no estuvieran aquí. Esta es una prueba en la vida que tengo que afrontar, y la afronto, ¿no? Con la cabeza bien alta y con la conciencia muy tranquila. Porque vengo a defender mi honestidad, mi integridad. Y ese patrimonio no lo va a poner nunca en duda nadie. Nunca. Ni siquiera la estrategia canallesca e inserable del Partido Socialista Obrero de la Mía. Yo me encento a una querella política. Y en consecuencia, estamos hablando de política. Y este asunto nunca debía haberse judicializado, en la perspectiva que a mí me corresponde, tal y como lo ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal. Que no me acusa de nada. Que pidió el archivo. Y en su escrito de acusación ante la audiencia, pide que sea declarado inocente. A partir de ahí, que cada uno analice sus actos, analice cuáles son los principios con los que se mueve la vida. Y a mí solo me quedan palabras de inmensa gratitud. A la cantidad de jienenses que me paran por la calle, dándome ánimo, dándome fuerza, dándome apoyo, denunciando lo que representa esta estrategia miserable y absolutamente canallesca. Pero que sin lugar a dudas, todo empieza y todo termina. Lo que sí reconoce el Ministerio Fiscal es un quebranto en las arcas municipales que estima en 4 millones. Independientemente de que usted el Ministerio Fiscal no le acuse, sí que acusa al resto. Piensa que durante su mandato sí hubo ahí, por parte de otras personas, una trama que consistió en esas facturas. Les he dicho cuando iba a comparecer que no iba a hacer una valoración a vida cuenta que empieza el juicio. Y entonces ustedes deberán comprender y entender que cada parte tiene su estrategia de defensa. Y yo vengo a hablar de lo que a mí se me pone encima de la mesa. A mí se me pone encima de la mesa el levantamiento del reparo. Y el levantamiento del reparo es una competencia indelegable. Y los reparos no los levanté yo solo, los levantó el Pleno. Los levantó el Pleno de la corporación a través de la finida de los reconocimientos estadounidicales de crédito. Artículos 217 y 218. Y hay un informe del secretario general que avala el procedimiento de emergencia. Porque eran prestación de servicios públicos esencial. Y los artículos 25 y 26 de la ley de bases me obligaban, como alcalde, a prestar ineludiblemente esas competencias. Salubridad pública, mercados y abastos municipales y todo el procedimiento de semaforización de la ciudad. A partir de ahí, yo vengo simple y llanamente a defenderme de lo que a mí se me acusa. Ustedes comprenderán que evidentemente debo centrarme en eso. A mí de lo que no se me acuse, me voy a hacer ninguna valoración. A mí de lo que no se me acusa, me voy a hacer ninguna valoración. ¡Gracias!